El Tribunal Supremo Electoral a la población informa, el día de ayer, 2 de septiembre del año 2023, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral conoció el recurso de nulidad presentado por el ciudadano César Verdando Arevalo de León en su calidad de secretario general y representante legal del partido político Movimiento Semilla contra la resolución 3207 emitida por la Dirección General del Registro de Ciudadanos. Es importante mencionar que en este caso se presentaron cinco recursos de nulidad, de los cuales tres fueron rechazados in límine debido a que fueron presentados por particulares. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral en la respectiva resolución, por tanto, hace del conocimiento de la población lo siguiente. Este tribunal, con fundamento en lo considerado y leyes citadas al resolver, declara, 1. No entrar a conocer el fondo del recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano César Bernardo Arevalo de León en su calidad de secretario general y representante legal del partido político Movimiento Semilla, en virtud que la decisión recurrida no es una resolución originaria ni constituye una decisión que derive de la sustanciación del presente proceso electoral. Segundo, se deja en suspenso la resolución SRC-R-3207-2023 emitida por el director del Registro de Ciudadanos hasta la conclusión del proceso electoral. 3. Se exhorta a los tres poderes del Estado para que en el ejercicio de sus funciones que le corresponden de conformidad con la ley, continúen velando por el respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas, la integridad, la pureza y la eficacia del proceso electoral, así como a garantizar la alternabilidad del poder mediante la ejecución y debido cumplimiento de los acuerdos y disposiciones emitidas por este tribunal para garantizar la democracia y el Estado de Derecho. El Tribunal Supremo Electoral ya notificó a las respectivas partes interesadas.